En cumbia no va a estar, la magia que a ti llegará No hay momento feliz que el capi trae para ti En un ambiente chévere, Roel y Bonilla te peguen Ven, vamos a disfrutar, la mejor cumbia tú vas a encontrar Hoy vamos a reír, con el capi te vas a divertir Capi, capi, capi aventuras Capi, capi, capi aventuras Capi, capi, capi que aventuras, la magia que a ti llegará De un momento feliz que el capi trae para ti Con un ambiente chévere, Roel y Bonilla te prenden Ven, vamos a disfrutar, la mejor cumbia tú vas a encontrar Hoy vamos a reír, con el capi te vas a divertir Capi, capi, capi aventuras Aventuras, aventuras Capi, capi, capi que veré Roel y Bonilla te prenden Capi, capi, capi aventuras Aventuras, aventuras Capi, capi que veré Con el capi te vas a divertir Capi, 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 capi Capi, capi que aventuras Capi, capi, capi que aventuras